Ha ocurrido este jueves en un apartamento de Solingen. La policía ha hallado los cuerpos sin vida de cinco hermanos de uno, dos, tres, seis y ocho años. La madre es la primera sospechosa que tras haber presuntamente cometido el crimen habría intentado matarse. Se alejó a 35 kilómetros y se lanzó a las vías del tren. Fue la abuela de los niños quien llamó a la policía para comunicar que su hija de 27 años le habría confesado el crimen por teléfono junto a sus intenciones de suicidarse en ese mismo momento. Uno de los hermanos, el de 11 años, se encontraba con la abuela de modo que se ha convertido en el único superviviente. Se espera que en las próximas horas le tomen declaración.